La carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo, tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recibelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que le recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo afirmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, y que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dios dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!